No porque vivamos en una población, tenemos que permitir estas cosas. Visualmente es asqueroso. Hemos tenido basura hasta el front y de nuestra sala cuna en algunas ocasiones. No puedo invitar a nadie, a un cebo. Oye, ven a mi casa. Y ver este basural no tiene ninguna gracia. Acá el 20% de los niños no tienen acceso al agua potable. Cuando llegamos acá esto era todo un peladero, no había nada. Se deprime no ver área verde, no ver juego. Lo que nos afecta no es solamente lo individual de cada uno, sino que es una realidad colectiva de toda nuestra familia. Bueno, yo cuando supe este proyecto, la verdad es que algo creía, pero no como lo que estoy viendo ahora. La verdad es que la cuadrilla Maicillo ya está casi lista. Nosotros no vamos a venir acá a hacerle una plaza y nos vamos. No, esta plaza la vamos a hacer entre todos. La verdad es que me siento sumamente feliz con esta actividad. Ya ven a tantos niños de diferentes edades saliendo a recuperar su espacio. Ustedes son el futuro del planeta. Hola, andamos pidiendo donaciones para una tallarinata que vamos a hacer el día domingo por una erradicación de microbasular de los Nogales. ¡Suscríbete al canal!